Es una casa en frente en la universidad, a la vista un poquito bajo, es una preciosidad. Al verla en la ventana, la turba estudiante la llenaban de piropos. Por lo linda y lo gentil, y todos al pasar solían la cantar. Ana, al pronto por favor, hasta no tener rumor, en tu ventana tú eres la flor. De noche amor, Ana, si a mi querer das fe, Ana, de noche aquí me entré, Ana, por tu ventana me colaré y mi amor te mostraré. Anita, un estudiante, de noche pisa Dios, y al llegar a su ventana, empujó, saltó y entró. Y luego los vecinos, después pudieron ver, que el que entraba por las noches, iba a ser al amanecer. Los chuscos al pasar, solían la cantar. Ana, que tu ventana abierta está, de par en par. Ana, los oye sin rumor, Ana, no siente ya temor, Ana, fresca y losana, como una flor, se abre al verso del humor. Anita, que es liadoza, fue a ver al profesor, encendida y rumorosa, sus pecados le contó. Ana, acusó a ver el vivo, que el mundo no va, se tiró por mi ventana, toda la universidad. Ana, y llego de flor, rugía el confesor. Ana, no tienes salvación, Ana, es tu perdición, Ana, de tu era gana, negar a ti la solución. Ana, decía, yo pequé, pero, pa' mi alma fue, padre, con mi ventana, tan baja y más, pase usted y la verás. Ana, que no tienes salvación, mi ventana, también. Pour eso, me manda. Fase usted y lo dará